Los objetivos operativos de la OIM en México son Aumentar la seguridad de las y los migrantes a su regreso a México Brindar apoyo y acompañamiento en el traslado Y garantizar el retorno a las comunidades de origen en condiciones seguras Brindar información sobre servicios disponibles, cómo acceder a ellos y oportunidades de empleo para el proceso de reinserción socioeconómica Asegurar un trato digno y humano al migrante al momento de su regreso a México Este programa se desarrolló en una fase piloto en el marco del proceso de repatriación al interior de México De manera conjunta con el Instituto Nacional de Migración